entonces tenemos hoy tuvimos el quiz la próxima semana también por lo que veamos hoy les recuerdo que la monitoría es todos los viernes de 10 AM a 12 meridiano laboratorio de contabilidad y finanzas para los que no saben dónde queda eso al lado de la pizzería pues al lado del cajero pero es allá adentro y y el monitor estará dispuesto a resolver inquietudes no hacerles la tarea ¿no? por si acaso bueno entonces ustedes tuvieron que bajar este archivito todos lo tienen ¿cierto? espero que sí la monitoreo sigue a partir de mañana como yo dejo ahorita un taller entonces podrías tú intentar mirarlo más tarde y si tienes alguna duda pues haz un del monitor hay unos equipos hay como 6 equipos podrías llevar tu portátil también entonces tenemos en pantalla algo que se llama una línea de tiempo en donde tenemos el momento cero acá ¿sí? ¿sí? y tenemos n como muchos periodos quiero que imaginen esta representación como su billetera ¿bueno? y a su billetera pues sale dinero ¿sí? y a su billetera entra dinero y es como hacemos la representación de de lo que es ingresos y egresos solamente que no necesariamente un ingreso es dinero que no debes o plata para para que no necesariamente vas a tener que responder por ella cuando hablemos de ingresos podemos pensar en que te compraste un carro y lo compraste con deuda así que lo debes los egresos serían la representación de los pagos que haces para poder cumplir tu obligación financiera así que cuando hablemos de eso vamos a tener la siguiente representación tú dices ah bueno pues yo yo me acabo de endeudar y me compré el carrito entonces normalmente tienes que pagar una cuota inicial así que ese pago se genera en ese punto y aquí está lo que se constituye la deuda porque el carro tiene un valor de contado ¿cierto? es el valor que aparece debajo cuando tú vas al concesionario tú es un valor de contado que es págalo todo y te lo llevas pero si lo vas a financiar la cosa cambia un poquito en la financiación aplica algo que se llama una normalmente una cuota inicial que es un valor que debes depositar en este momento del tiempo entonces tú tienes la deuda la cuota inicial la tienes que poner aquí en un momento del tiempo que se llama cero en cero y después viene una sucesión de cuotas que tienes que pagar cuotas que suelen ser de carácter periódico aunque por ahora no me voy a meter con eso me interesa más que reconozcan el concepto pues del flujo de caja entonces en estas flechas que tienen esta representación las mostramos de manera negativa porque son dineros que salen de tu bolsillo entonces así esta deuda que es la representación de un automóvil ahí entrar o tu garaje pues entra positivo y y este conjunto de pagos que con estos saldas la deuda que son todos estos entonces entrarían en una versión negativa porque están saliendo de tu bolsillo para ser cancelados también esta cuota inicial se representa como 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 un negativo y y todos estos bueno cuota inicial más pagos periódicos así pagos periódicos algo a considerar con mucho detalle es que bueno estos tienen la representación de ser unos pagos pagos periódicos y y y estos negativos son pagos periódicos entonces es un pago único y esta deuda pues es el dinero que si bien está en formato de carro es la deuda completa que es lo que hay que financiar dos preguntas una hasta aquí esto de los positivos y negativos es la representación del dinero que entra y sale de tu billetera de tus flujos los flujos pueden ser negativos y pueden ser positivos cuando te endeudas así sea un dinero que debes lo tienes si quieres te lo gastas tienes dinero en tu bolsillo entonces representas con ese número con un positivo pero para tú adquirir esa deuda estamos hablando del valor de contado de algo entonces también se puede dar el caso que no solo es deuda sola porque esto si se fuera un préstamo si fuera un préstamo ahí si pues no hay cuota inicial vamos a poner una cuota inicial para un préstamo y entonces aquí tendrías esto más o menos así este es un préstamo y también lo representas positivo porque pues te están dando la plata y te está llegando tu bolsillo lo que tenemos acá es que tú dices bueno tú ya me prestaste al principio del mes el otro mes yo te empiezo a pagar ahí representas como negativo esos pagos porque son platas que salen de tu billetera para pagarle al banco en el caso de un automóvil que es el que estábamos viendo acá arriba estaba diciendo listo así sea un carro valor de un carro a ti te dicen que para poder endeudarte tienes que dar una cuota inicial que es esta de acá abajo entonces simultáneamente tienes una deuda que es el carro que te llevas a tu cochera que es tuyo y ya lo puedes usar se representa así con positivo y así la deuda queda positiva y en el flujo ves inmediatamente en el momento cero algo que tuviste que pagar para poder activar el carro que no se representa como un carro sino como lo que debes del carro ¿sí? y a partir del momento uno ya que es este de acá del periodo uno entonces ya representas los pagos que son periódicos de ahí en adelante de ahí hasta N que serían los N pagos periódicos que vas a hacer ahora sí te queda más claro Luis Felipe que cualquier positivo representa el dinero que llegó a tu bolsillo y cualquier negativo el dinero que salió de tu bolsillo esto es cuando te endeudas pero también vale que tú inviertas tú ves una oportunidad de inversión y dices caramba me voy a sacar plata del bolsillo así me la voy a sacar con la idea de llevarla al banco bueno eso también es un negativo aunque sigue siendo tu plata ¿sí? es tu plata pero aquí lo que hiciste fue un depósito si el dinero es tuyo pero pues te lo sacaste del bolsillo y se lo entregaste al banco es como si se lo hubieras prestado al banco lo que el banco hace es eso usar tu plata para multiplicarla pero cuando tú dispongas de ella o quieras usarla entonces ¿qué vas a hacer? la vas a retirar entonces cuando hablemos retiros vamos a hablar de que vas por el banco por tu dinero y lo retiras entonces esto es un retiro y los retiros como llegan a tu bolsillo y son para que pues algo harás con él te los vas a gastar entonces también tienen una representación positiva ¿sí? todos los retiros se identifican como positivo porque llegan a tu bolsillo así que la conclusión por aquí de la línea de tiempo es que todo lo que llega a tu bolsillo se representa como un ingreso también llamado retiros y todo lo que se salga de tu bolsillo se representa como un ingreso sea que sea un depósito o un pago que tú hagas al parecer alguien escuchó Iván ¿no? aunque no hayas escuchado la última parte ¿entiendes tú este esquema? ¿hay algo que te genera alguna duda? ¿no? bueno si no hay dudas entonces sigamos que tenemos una clase por delante entonces aquí viene lo siguiente y es la representación de este flujo cuando tú dices carambas yo tengo un valor presente y lo quiero llevar al futuro entonces hay dos cosas que necesito primero es la famosa ecuación de valor futuro con esto yo llevo un valor que está en el presente o sea el día de hoy al futuro pero hay cuatro elementos que se combinan para realizar esto uno de ellos es la tasa de interés y el otro de ellos es el tiempo ¿se acuerdan de esa tablita que hicimos de el capital el interés y el interés que se capitalizaba y que acumulaba con el tiempo pues con esa fórmula lo hacemos ojo aquí la otra vez yo les mencionaba acá estoy repitiendo algo pero es que entre estas dos hay una relación importante entre estas dos ¿sí? estas dos están unidas por una relación así y así y esa relación se da acá en esta ecuación aquí y acá entonces ¿qué vamos a decir de esto? lo primero es algo relacionado con la tasa esta tasa de interés aunque creo que ya lo había dicho no está de más volverlo a decir solo puede ser periódica y o efectivo anual aunque la efectiva anual es una periódica una tasa de interés capital de interés compuesto que aplica para un año si en el esquema lo puse me acuerdo que lo trabajamos y y entonces ojo que jamás tasa nominal jamás 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 anual pues para ponerlo como es jamás tasa nominal anual la otra es la relación que hay entre estas dos así en donde vamos a decir que tiempo y tasa en el mismo misma unidad de tiempo ok acá esto también es importante aquí aquí se me ha hecho un poco de flechas acá ok entonces teniendo en consideración esto entonces vamos a invertir en un CDT para todos es claro que es un CDT vale CDT son las siglas de certificado de depósito a términos y significa que tú le das el dinero al banco y lo congelas durante o sea le garantizas que no lo vas a mover en X cantidad de tiempo eso le genera al banco una garantía y es que va a poder disponer de tus cursos para prestarlos o para moverlos o canalizarlos en sus operaciones de pesoreria bueno ayúdame en Evel qué tasa de interés a ver quién me ayuda vamos a invertir a el clásico 90 días por aquí me dicen Sudamélis 447 bueno entonces todos coloquen nos vamos con el banco Sudamélis y la tasa del 4,47% efectivo anual ¿cómo sé que es efectivo anual? por aquí lo dice el comparativo de los certificados de depósito término están en efectivo anual y miren que se nos presenta la primera complicación todas las tasas son efectivas anuales porque si se pueden tatúense esto en alguna parte las tasas de interés deben ser entre distintas oportunidades de inversión a distintos plazos la única manera de poder hacer una comparación efectiva certera de cuál es mejor que la otra es si las dejas en el mismo idioma en este sentido debes colocar las tasas efectivas anuales así puedes comparar un banco contra otro o una oportunidad de inversión de un tiempo contra otra oportunidad de otro tiempo notarán que se da una relación de a más plazo más tasa porque hay más incertidumbre y menos posibilidad de usar el dinero eso es razonable sin embargo no siempre se va a dar porque por ejemplo el banco de occidente da más rendimiento a menor plazo que a mayor plazo significa que este banco trata de motivar la captación de recursos a este tipo de producto de plazos menores en cambio hay bancos que si impulsan eso como Avevilla por ejemplo que si da mayores incentivos para invertir en más de un año entonces no siempre se da como un axioma que más tasa más tiempo o que más tiempo representa más tasa entonces la única manera para poder comprender qué banco y qué tiempo es mejor que otro es dejarlas todas en el mismo idioma por eso se dejan todas en efectivo anual pero aquí se nos presenta el primer problema porque aquí Evelyn me dice que vamos a trabajar con 10 millones la tasa es del 447 que es lo que me dijo Christian el plazo está estructurado en 90 días y aquí estamos violando esta ley de que el tiempo y la tasa en el mismo unidad de tiempo entonces yo les voy a decir presidente por favor conviertan esta a trimestral y conviertan esta a trimestral convertir 90 días a trimestral es muy sencillo porque 90 días es un trimestre ya terminamos pero si esto conviertan esta tasa por favor en cuanto a eso de que se se vean que son se Sí, se fue el audio porque lo moví con el codo. Bueno, la tasa de interés trimestral sale con tasa nominal porque primero necesito la nominal y absolutamente siempre va a ser el número cuatro. Cuando hablemos de la conversión, hay que colocar cuatro. Una cosa es la conversión y otra cosa es el tiempo que vamos a repetir esto, por si acaso. Entonces, cuatro. Pero ahí no quedamos, pues quedamos a medias. Porque falta que se vuelva periódico. Y eso lo logramos dividiendo sobre cuatro. Y entonces, como Mara de Mar fue la que respondió primero, le voy a dar puntos para el quiz de la próxima semana. Entonces, esto sería para el quiz uno. Y como no son acumulados, para el quiz dos. Ah, pero ahorita seguimos. No se angustian. Entonces, Spinell, aquí, 0.5. Sigamos acumulando. Entonces, ahí está la formulita, ¿no? Tasa nominal. Bien. Entonces, ahora, tenemos que recorrer a nuestra ecuación de valor futuro para estenar cuánto es el futuro de esto. Entonces, tenemos una manera de sacarlo, que es decir, el valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Donde nos da este valor. Aquí ya lo acumulamos. Así. Y queda elevado a la 1 porque solo ha pasado un trimestre. Si hubieran pasado cuatro trimestres, sí lo pondría con cuatro. Lo que pasa es que una cosa es la conversión, que esa va con cuatro. Y cuando ya conviertes, ahora sí te pones a decir, ah, caralos. Entonces, eso fue lo que pasó. Solo pasó. Ahora sí lo involucro aquí con el tiempo. Y así sacas esta respuesta. Este sombrerito es un lío, satarlo siempre. Así que creo que podrían usar la fórmula de futuro. Otra. Aquí en Excel tienes funciones financieras y tienes la función financiera que se llama BA. La función BA te pregunta, ¿cuál es la tasa? Ah, él sí no te va a decir, oye, no estás colocando la tasa y el tiempo en el mismo idioma. Tú le colocas lo que sea y él te da la respuesta. Así que si colocan el error de colocar la efectiva anual y colocar el número de periodos 90, por ejemplo. Y colocar el valor futuro, ah, perdón. Estoy embarrándola porque estoy usando BA y BA es para valor presente. Otra vez. Borremos, borremos. Valor futuro sería BF. De nuevo, noten que es muy parecido. Bueno, digamos que cometes el error inicial con los valores iniciales que era la tasa de interés efectivo anual, el número de periodos 90 y el valor presente que es este. Nos da como 51 millones. Claro, porque estás hablando de 90 años casi. Porque el tiempo y la tasa lo pusiste en un formato que lo interpreta como anual. No, aquí lo que tienes que hacer es primero colocar las dos cosas en el mismo idioma. Por eso les cambié el color. Pero la tasa trimestral, el tiempo trimestral. Listo. Y ahora el valor presente. Ahora, si colocas el valor presente así, la respuesta va a dar negativo. Porque para Excel, que es un computador, él dice, ah, bueno. Entonces quiere decir que el dinero a mí me lo dieron al principio. Por eso lo represento positivo. Entonces, si el dinero me lo dieron, después toca pagarlo. Entonces, negativo. Cosa que ha sucedido, ¿no? Te dieron, tú hiciste un depósito y después tú hiciste un retiro. Pero entonces, para efectos de representar las respuestas positivas, esto lo invertimos. Entonces, siempre colocamos este negativo y así el otro saldrá positivo en Excel. En Excel. Y es, lo vuelvo a hacer despacio. Fórmulas financieras. BF. La tasa trimestral. El tiempo trimestral. Pago no. Por ahora no. Valor presente, que como ya habíamos hablado antes, es un valor que te sacas del bolsillo, es negativo. Pero así fuera una deuda, también coloca la negativa para que la respuesta salga positiva. Solo para visualizar la respuesta positiva. Entonces, miren. Lo puedes hacer así, con la ecuación. Lo puedes hacer así. Entonces, a ver. ¿Cuánto les da? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? Entonces, aquí volviendo a grabar está el futuro bruto. Y lo que sucede es que hay que involucrar el impuesto. Y es un impuesto que se llama de retención en la fuente por rendimiento financiero. Entonces, la retención por rendimiento financiero es 4%. Dejo de colocar 4%. Entonces, vamos a evaluar la ganancia. La ganancia, ¿cuál fue? Tú terminaste con este valor que pensaste que te iban a dar. Y esto fue lo que te sacaste del bolsillo. Así que tu inversión de un trimestre con 10 millones ha sido de 100 mil pesos. Quiere decir que el impuesto, y así no nos falta mucho para el parcial. Por favor, consideren este dato. La ganancia se multiplica por este 4%. ¿Va para quedar así? Quiere decir que el impuesto va a ser de 4 mil pesos. Así que el futuro neto va a ser el futuro bruto menos el impuesto. Repito, lo sacas con la ecuación o con BA. Tienes esto. Evalúas cuánto fue lo que te ganaste de más. Multiplicas lo que te ganaste de más por la tasa de impuesto vigente, que es el 4%. Sería un dato que yo te tengo que dar. Y el futuro neto entonces queda así. Si entendieron, entonces... Allar el futuro neto con una tasa de impuestos del... ¿Sí? Dejemos el 4%. Háganlo pues. Claro que este es sin puntos, ¿no? El de punto... Y me dice que primero son 55 millones, ¿vale? Después dice que son 180 días. Después dice que paga el 407. Y por ahí me preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Por trimestres? ¿Lo hago por semestres? ¿Lo hago por meses? ¿Por días no lo hagan? Mejor. Yo les voy a decir... Háganlo como se les dé la gana. En serio. Si respetan lo de tiempo y tasa en el mismo idioma... Mira, lo voy a repetir tres veces. Y yo lo voy a hacer de tres formas distintas. Si yo dejo la tasa efectiva anual... El tiempo lo debo expresar anual. En 180 días tenemos medio año. O sea que medio año sería un medio de año. O sea, 0.5 años. En 180 días tenemos un semestre. En 180 días tenemos seis meses. En 180 días tenemos tres meses. O tendríamos 90 y 90, dos trimestres. En realidad yo les diría... Háganlo como quieran. Lo que sea más fácil para ustedes. En cuanto a dejar el tiempo y la tasa en el mismo idioma. En realidad, me da la impresión que por aquí es más fácil. 180 días a un semestre. Ah, usemos la semestral. Pero miren. Yo le digo acá. 180 días. Medio año. 0.5 años. Tenemos la tasa efectiva anual. Entonces hablamos del valor futuro bruto. Donde yo le digo BF. Le digo la tasa efectiva anual. El tiempo anual. A ver, tiempo y tasa en el mismo idioma. Sí. Valor presente este. Negativo. Y sale 56 millones 108. Que es a lo que creo que varios ya me han dado la respuesta. Con el interés. Solo con el interés de me dar son los puntos. Luego. Pero. Si hacemos el futuro bruto con este. Decimos un semestre. Ah, entonces la tasa tiene que ser semestral. Significa que necesito usar la tasa nominal. Y el número de periodo sería 2. Siendo nominal no me sirve. Me toca dividirlo sobre 2. Así que. Le digo valor futuro. La tasa semestral. El tiempo semestral. Y el valor presente. Negativo. Ahí va dando lo mismo. ¿Sí ven? Si respetas que tiempo y tasa en el mismo idioma. Tiene que dar. Hagamos este otro por ejemplo. Valor futuro. Me animé a volver el tiempo mensual. Que se empieza a complicar la cosa. Pero igual. 6 meses. Ah, entonces la tasa tiene que ser mensual. Tiempo y tasa en el mismo idioma. Tasa nominal. Donde colocamos la tasa efectiva. Y el número de periodos por año. Si quieres una mensual. Absolutamente siempre es 12. Dividido 12. Futuro bruto. Valor futuro. Futuro. La tasa. Mensual. El tiempo. Mensual. Valor presente. Negativo. 56 millones 108. Igualito. Valor futuro con trimestres. Que fue la que dijo Luis Felipe. Bueno. Si vamos a usar 180 días. Es medio año. O medio año y dos trimestres. Ahí se vuelve más difícil como. el cálculo de tiempo y que tal que te hubiera puesto 187 días se queda más complicado dos trimestres entonces la tasa tiene que ser trimestral le decimos tasa nominal donde me pregunta la efectiva acá está, para convertir ojo no son dos trimestres, es cuatro siempre para las conversiones siempre que quieras trimestral dividido cuatro y ahora si le digo valor futuro la tasa de interés el número de periodos y el valor presente negativo entonces 56 108 y esto lo hice por que me dio la idea Liz Felipe gracias bueno Liz Felipe y los demás ¿se entendió que tiempo y tasa en el mismo idioma ¿sí? ¿todo bien? bueno yo creo que este es más fácil por eso la puse en amarillo en otro amarillo yo creo que por aquí se fue la mayoría así que así que 180 días a un semestre ah, semestral ah, futuro bruto tanto entonces la ganancia sería igual a esta menos esta el impuesto el impuesto lo mantenemos en 4% esta vez un poquito más entonces futuro neto sería este menos este y díganme ah, un momento perdón, perdón sería el futuro bruto menos el impuesto ahora sí que fue lo que les dio a varios y los felicito no les doy punto entonces tenemos el depósito y hablamos de 150 millones 150 millones la rentabilidad es de 575 entonces la tasa es del 5.75% efectivo anual listo seguimos más adelante el plazo es de 8 meses entonces de entrada me enfrento con una situación de tiempo y tasa en idiomas diferentes entonces la verdad lo más sencillo en este caso creo yo que es hablar de una mensual entonces sería tasa nominal en donde la tasa es esta 12 y dividido 12 cosa que ustedes ya saben hacer nunca expresan el número así sino así entonces el futuro es la función de valor futuro porque puedes usar la ecuación donde la tasa mensual el tiempo mensual y el valor presente de 150 millones ahí estamos listo hasta aquí hasta aquí ¿qué tal? si hay alguna duda levanten la mano por favor con el futuro bruto listo necesitamos determinar la ganancia que está representado en este valor menos este valor y la ganancia siendo esta tenemos un impuesto que lo vamos a manejar estándar de 4% aunque si cambiara yo tendría que decírselos en la evaluación por ejemplo que yo les coloque aquí que la tasa es del 8 antes ha sido de 7 por ejemplo entonces ya con la ganancia y el impuesto tendría un futuro neto de este valor menos este valor listo se acabaron los 8 meses se acabó el cuento con Banco Colombia esto es Banco Colombia entonces nos vamos para Colpatria y en Colpatria tenemos esta situación también tenemos algo parecido acá dice mira sacas el dinero de Banco Colombia y al finalizar los 8 meses sacamos el dinero de Banco Colombia pues salimos con esta plata porque pues ahí teníamos lo que íbamos a sacar lo correspondiente para el gobierno por impuestos futuro neto esto entonces a este valor que ojo por favor esto queda bien clarito mira lo que te digo error número uno de los parciales colocar aquí 1 5 5 4 6 8 4 0 8 bueno y los decimales ahí empezamos mal por esa razón lo mejor es decirle igual este valor pues si no ya me queda malo me causó sorpresa ver a algunas personas en algún parcial con calculadora es para usarlo en Excel por favor todo con Excel entonces aquí le vas a sumar 25 millones porque aquí dice saqué el dinero de Banco Colombia y le metí 25 millones a lo retirado de ese banco y ese dinero está al 5,5 anual mes vencido durante un año ¿cuánto retiramos? bueno el tiempo y la tasa no están en el medio si yo coloco esta mensual tendría que dividirlo sobre 2 anual mes vencido ¿no? que es lo mismo que me ve y así hablamos de un año hablamos de 12 meses entonces vamos a trabajar con estos 3 valores entonces nuestro futuro bruto sería igual a la función de valor futuro no me olvide colocar la F en donde tenemos la tasa mensual el tiempo mensual y el valor presente negativo que es este valor de aquí mi ganancia estaría estimado por la resta de estas dos y el impuesto multiplicando por 4% y el futuro neto me queda futuro bruto menos impuesto ahí estamos con la respuesta entonces estos 30 millones si tú dices aunque sea el día de hoy si los quieres llevar a un punto de inicio en el pasado entonces los tienes que trasladar a un momento en el tiempo que sería el momento cero o sea si entonces no siempre hoy es el momento cero normalmente si pero por ejemplo estamos diciendo hoy hoy retiramos 30 millones pero pero hace 22 meses atrás hicimos un depósito y ese depósito se identifica como el valor presente entonces cuando tú trasladas algo al pasado desde hoy estás hallando presente así que este hoy sería el futuro y cuando tú quieres trasladarlo a este punto en el tiempo necesitas una tasa de interés como siempre porque si tú dices que lo guardaste bajo el colchón si tú metiste hace 22 meses 30 millones bajo el colchón y 22 meses después vas a ver cuánto tienes pues además de pronto estar sucio siguen siendo 30 millones pero cuando gana interés en el banco entonces estamos diciendo que vamos a descontarlo a una tasa y ese proceso de descuento se realiza mediante la ecuación de valor presente definida de la siguiente forma valor presente es igual al valor futuro estamos despejando la F de esta ecuación la P de esta ecuación donde todo esto pasa a dividir entonces tendríamos que ese valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la N las reglas de que el tiempo y tasa en el mismo idioma y que la tasa de interés solo puede ser efectiva anual o periódica se mantiene entonces la tasa de interés es del 9.54 efectiva anual y estamos hablando de tiempo mensual y tasa de interés efectiva anual entonces no cuadra no hagan el monto que es el valor futuro es igual a a 30 y si bien la tasa es efectiva anual cuando hablamos de esto en meses creo que es mejor que pasen esta mensual entonces por favor pasen esta tasa mensual y aplican esta ecuación a ver como les va me imagino que le pusieron ustedes tasa nominal como siempre ya esto me imagino que lo están haciendo de memoria y sin pensar mucho ya saben que la tasa es mensual el tiempo es mensual el valor presente en la función BA de Excel y como sabes que es BA porque ya les había soplado eso antes cuando me equivoqué al principio que BA es presente y BF es futuro ahora también lo pueden hacer así valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado a la N este N sería 22 recuerden que para convertir 2 ahora que estamos trabajando el presente lo traes a valor presente con el tiempo da esto pero este este valor también también se puede sacar con la función BA así que le dices BA con esta tasa con este tiempo y con este valor futuro estos temas de impuesto bueno eso aplica para el rendimiento financiero esa es una cuenta de ahorro digamos no la vamos a afectar con eso solo para la estructura si si está grabada Evelyn entonces alguna duda con lo que acabo de hacer vía fórmula o vía valor presente este sería el valor ¿no? y a Jorge le dio bien el quiz sería de ejercicios de valor presente y futuro voy para el último ejercicio que me quedan unos minutos de clase pero antes quisiera saber cómo interpretar las cosas pero no les voy a pedir que tengan la destreza para hacerlo en Excel eso es con el tiempo pero aquí voy a colocar 30 millones y esos 30 millones les estoy diciendo que han pasado 12 meses y aquí estamos en el mes 0 a los 0 meses les estoy pidiendo que traten tomen este valor y lo lleven hasta por acá sin embargo mucho cuidado tenemos un problema y es que aquí en el mes 6 tenemos una situación y es que podemos partir la historia de esto en dos tenemos algo que va de 0 a 6 y algo que va de 6 a 12 además podemos decir que aquí han pasado 6 meses y por aquí han pasado 6 meses y que además que la tasa de interés de esta parte dice que había una tasa vigente del 6 6,5 pero en esta parte tiempo después la tasa de interés cambia a 7,5 entonces como la ecuación de valor presente no me está planteando ojo que yo traiga a distintas tasas esto tiempo y tasa en el mismo idioma y la misma tasa entonces yo no lo puedo hacer de un tirón sino como en dos sándores lo tienen que hacer así primero hayan el presente acá digamos que presente 1 en este punto y miren lo que voy a hacer este presente que está acá se convierte en el futuro 1 este presente se convierte en el futuro del otro tramo para hallar un presente 2 que sería la respuesta si me entienden este dibujito ¿entienden todo lo que he planteado muchachos? ahí si necesito que me digan que si o el equipo si no entonces tendremos que hallar dos valores presentes primero este que está en rojo y este después que está en otro color coloquemosle azul o amarillo entonces tú los 30 millones los traes a presente al 6 meses y al 75 y aquí hallaste esto ahora que lo vas a lanzar de 6 meses a 0 meses debes considerar que este presente se transforma en el futuro del otro pedazo del que va de 6 a 0 como tu objetivo es llegar a 0 meses pero tú lo haces a dos tandas primero de 12 a 6 y después de 6 a 0 en ambas situaciones tienes 6 meses hay como una simetría en el tiempo entonces traten de hacerlo por favor pueden colocar así futuro 30 millones la tasa 7,5% efectiva no plazo 6 meses presente 1 y me dice cuánto es el presente 2 que ya Daniel está volando Daniel está porque ya ya se acabó el tiempo entonces tendría de valor futuro 30 millones están hasta los 30 millones tasa del 7,5% 6 meses la clase ahorita Mariano y el taller ahorita que termine subo esto esta sería la tasa de interés entonces como el tiempo es mensual voy a colocar la tasa mensual donde tasa nominal 12 no llame a lista porque voy a llamar a lista con el quiz que entregaron o sea dice si estuvieron o no estuvieron el presente 1 es BA con la tasa mensual el tiempo mensual y el valor futuro que es este entonces ahí está ahora el otro pedazo te pregunta por un valor futuro bueno el valor futuro es el presente del otro pedazo que es lo que habíamos dicho ¿se acuerdan? este presente 1 que hallamos acá es el futuro 1 viene de acá pues ¿no? este la tasa ha cambiado al 6.5 lo bueno lo bueno de Excel es que el cambio automáticamente si lo tengo bien organizado así que la función BA de Excel te dice con la tasa mensual el tiempo mensual y el valor futuro que es este de aquí la respuesta sería esta la tasa la tasa la tasa Gracias por ver el video.